Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video sobre el amor Si es la primera vez que me invitas te quiero invitar cordialmente a que te suscribas si te gusta la moda Aquí encontrarás todo sobre el amor, tendencia y accesorios No olvides dejar un comentario si te gusto el video En esta ocasión les traigo unas prendas de color rojo Ya que a todas nosotras nos encanta este hermoso El color rojo lo encontramos en diferentes prendas y accesorios Ya que nos realiza nuestro look y mejor se nos hace ver más atractivas Es un color muy emocionante y de gran popularidad Las chicas que usan este color son las más llamativas sensualmente cuando usan otros colores Se ha demostrado que usar ropa roja las copias pueden ser más atractivas